¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes recuerdan el ladrón que se llevó el celular en medio de un altercado? Tengo información sobre eso y Gray me va a refrendar la misma. Mientras tanto, vamos a hacer una conexión especial en este momento desde Texas. Lo prometimos en el día de ayer, ya Ruskin Pimentel está en Houston, Texas. Túnel de conectividad Houston, Texas. Ruskin en pantalla, Julio. Ahí está nuestro compañero Ruskin Pimentel desde Texas. Adelante, Ruskin. Hola, Julio. Saludos a toda la teleaudiencia de este, el show del mediodía, la telerealidad de Iván Ruiz. ¿Cómo estás, Ruskin? ¿Y qué estás viviendo en este momento en ese lugar de los Estados Unidos? ¿Cómo va la situación post-COVID por allí? Mira, Julio, nosotros somos, la telerealidad y el show del mediodía es el primer programa de televisión que visita desde República Dominicana para transmitir en vivo una localidad donde las restricciones del COVID ya no existen. Las mascarillas son de uso opcional aquí, no hay toque de queda, no hay restricciones en los comercios, no hay restricciones en la vida nocturna, las clases, las escuelas están abiertas, pero hemos encontrado aquí una situación sombría. La economía está devastada. Negocios y negocios cerrados, cerrados. Nosotros nos encontramos en el centro económico de Houston, lo que se conoce como Downtown, aquí en Houston, Texas. Y como pueden ver las imágenes que han sido grabadas hace unos minutos, es la misma zona donde nos encontramos. Yo les voy a presentar en vivo. Mira esto, esta es la calle principal del Midtown, lo que tienen ahí a mis espaldas. Un pueblo fantasma. Y todo, todo parece un pueblo fantasma. Más adelante vamos a hacer una ruta por toda la ciudad y transmitiremos en vivo esa ruta para ustedes, para que puedan ver. Se ha acabado aquí quizás la pandemia de salud y hay una pandemia económica. Bien, más adelante estaremos con Rukin haciendo contacto desde Texas, donde nos va a explicar la situación de lo que está sucediendo allí en este momento, principalmente en el área económica. Las imágenes que hemos podido ver y contactar ya en detalle nos las va a traer nuestro compañero, pero parece ser que allí el COVID está dando muy fuerte. El show sigue saliendo para Texas. Viviendo esa realidad en esa urbe estadounidense, Houston, Texas, ya Rukin ha estado enviando informaciones como ustedes han podido comprobar. ¿Cómo va esto por allá después del COVID? Después del COVID la economía en el suelo, en el mundo. Eso es lo que va a acontecer y lo que acontece. Mientras usted sigue viendo esta tele realidad cargada con una serie de informaciones, de personalidades que nos visitan al día de hoy. Quédense viendo el show del mediodía. Eso es de favor, de favor, se los pido de favor.